Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 39. Repitiendo viejas heridas. Cuando Gwen se despertó, vio el techo del almacén donde ella y Alex suelen entrenar. Alex y Gwen recordó lo que pasó y tenía un tono culpable cuando lo llamó. Es hora de entrenar a Gwen. Hoy tenemos una sesión de 6 horas. Alex no estaba precisamente contenta con su conducta y la iban a castigar. No. Sus ojos se abrieron con horror mientras exclamaba en negación. 3 horas ya estaba superando sus límites y llegar tan lejos durante 6 horas iba a ser casi imposible para ella. Oh si. Y me aseguraré de que sigas adelante pase lo que pase. Ahora levántate. Sintió una descarga eléctrica a lo largo de su columna. Alex. Gritó mientras saltaba en su lugar. Aunque había desbloqueado la bioelectricidad, no era completamente inmune a la electricidad. Ella simplemente era muy resistente. Las sacudidas de alta intensidad aún podrían impactarla. Choc Job. Fue despiadado. Gwen entendió rápidamente su situación y comenzó a trabajar mientras el traje que la envolvía se hacía más y más pesado hasta alcanzar 21 toneladas de fuerza pura empujándola hacia abajo. Ni siquiera tuvo tiempo de suspirar cuando comenzó su agotador entrenamiento. 6 horas después, cuando era casi medianoche. Ahora puedes descansar, le dijo Alex mientras estaba de pie frente a ella después de la sesión de sparring. Sus palabras fueron literalmente un salvavidas para Gwen y ella instantáneamente cayó al suelo. Alex fue lo suficientemente generoso como para formar la cama antes de que ella se cayera. Aunque su cuerpo estaba perfectamente bien, su estado mental estaba lejos de serlo. Estaba literalmente muerta de cansancio mental. Antes de que pudiera decirle algo más, Gwen ya estaba apagada como una luz. Supongo que hoy no habrá recompensa para ti, Alex estaba decepcionado de no poder follar con Gwen esta noche. A menos que y no. Ella tiene clases tuvo una idea tortuosa pero la negó. Aunque mañana es viernes, tal vez pasado. Todavía lo estaba considerando. Alex se rió entre dientes con maldad mientras tomaba el control del cuerpo de Gwen y la llevaba de regreso a su apartamento para dejarla descansar bien. Se llevaría una sorpresa cuando se despertara el sábado por la mañana. Uff, Gwen se despertó atontada, sintiendo que estaba realmente cansada. Esta era la primera vez que esto sucedía desde que se unió a Alex. Él siempre se había asegurado de que ella siempre tuviera un sueño perfecto. ¿Alex? ¿Qué está pasando? Estaba asustada ya que siempre había sentido la presencia de Alex todas las mañanas, lo que la hacía sentir realmente cómoda. Se había acostumbrado después de semanas de tenerlo con ella. ¿Por qué te congelaste? Alex tenía una idea sobre su razonamiento para congelarse en ese momento crucial, pero aún quería escucharlo de su boca. ¿Qué quieres decir? Gwen no entendió y respondió con su propia pregunta. ¿Sabes muy bien de qué estoy hablando, Gwen? Dijo con calma. Lo siento, ¿de acuerdo? Acabo de ver esa cara de lagarto y me asusté. No pude golpearlo. Dijo Gwen con tono culpable. Y me castigaste lo suficiente y seis horas de esa brutal tortura. Gwen se estremeció mientras le escupía en tono enojado. Obtiene resultados. Alex tenía un tono indiferente. Me electrocutaste cada vez que me detuve durante más de tres segundos. Gwen espetó y mentalmente le gritó con ira. Funcionó de maravilla para tu fuerza. Tu fuerza aumentó alrededor de un 8% después de un solo día de entrenamiento. Incluso tu bioelectricidad se hizo más fuerte. Y se suponía que sería un castigo. ¿Esperabas que te atara y te follara con rudeza? Eso habría sido una recompensa. Él no reaccionó ante su furia y respondió con calma. Volviendo a mi pregunta. ¿Por qué te congelaste? Te lo acabo de decir. Todavía estaba enojada, pero sabía que ayer estaba equivocada. Sabía que a él ya no le gustaba que ella se reprimiera demasiado todo el tiempo, pero ayer terminó congelada. Él le había permitido contener todo lo que quisiera, pero no a expensas de su seguridad. Su congelación fue exactamente algo que la puso en riesgo. La verdad esta vez. En este punto, había adivinado completamente la razón, pero todavía quería escucharla de su propia boca. Vamos, Alex. No me obligues a decirlo y Wen casi le suplicó. Alex guardó silencio. Ella estaba huyendo de su trauma. Aunque Alex le había permitido contenerse como deseaba, todavía quería ayudarla a resolver el trauma subyacente de matar a alguien solo porque no se contuvo lo suficiente. Wen suspiró cuando comenzó a decirle. Q cuando se inyectó, vi la cara de Peter cuando lo miré. No pude golpearlo. ¿Cómo podría golpearlo? Después de lo que le hice a mi mejor amigo, no puedo lastimar a Harry también. Especialmente si usó la misma manera para empoderarse. Wen estaba llorando mientras hablaba. ¿Y si alguien se te acerca con cara de Peter y te dice que debes suicidarte para expiar tus crímenes? Preguntó Alex. Y, Wen se quedó sin habla. Ella no pudo decir nada. Exactamente y estoy de tu lado, Wen. Me preocupo por ti. Eres mi compañero y no puedo verte torturarte así. Es hora de seguir adelante. Le dijo suavemente mientras se quedaba en silencio después de eso. Estaba planeando darle algo de espacio para pensar. Wen no dijo nada porque parecía estar sumida en sus pensamientos. Ella estaba sintiendo todo tipo de emociones en este momento. Ira, tristeza, furia, melancolía. Todo tipo de sentimientos encontrados pasaban por su mente. Se levantó de la cama y mentalmente le pidió a Alex que se cambiara de ropa y él lo hizo sin decir nada. Él ya llevaba un tiempo eligiendo lo que ella usaría y ella estaba acostumbrada, sobre todo porque él tenía muy buen gusto y a ella le gustaban los conjuntos que le hacía. Aunque él seguía en silencio y no le dijo nada. Wen sintió algo de dolor cuando se dio cuenta de que él no le estaba hablando, pero entendió que le estaba dando espacio porque necesitaba ordenar sus pensamientos. Pasó su día normalmente mientras iba a la universidad después de desayunar con su padre. ¿Oye, Wen? Wen fue llamada por una voz que la hizo congelarse en su lugar. Había salido de la universidad y estaba a punto de comenzar su turno en Doyardog. ¿Arry? Wen gritó vacilante mientras se giraba en dirección a la voz. En persona, dijo Arry mientras caminaba hacia ella. Las venas visibles en su cuello y su transformación de lagarto habían desaparecido por completo como si nunca hubieran estado allí, pero Wen pudo decir que estaba agotado por su pelea de ayer. Oh Dios mío. ¿Dónde has estado? Durante dos años cortaste completamente todo contacto y Wen tuvo que actuar como si estuviera sorprendida por la llegada de Arry. Lo sé. Lo sé, Arry tenía una sonrisa triste en su rostro. ¿Dónde has estado? Eso era algo que Wen quería saber desesperadamente. Quería saber cómo consiguió acceso a todas estas tecnologías. Bueno, ¿por dónde empiezo? Arry parecía un poco vacilante. El principio. Wen lo miró seriamente. Bueno, es una larga historia. Deberíamos tomar asiento, dijo Arry. Claro. Ahora empieza, estuvo de acuerdo Wen mientras lo llevaba a un banco cercano. Bueno, como sabes, después de la muerte de mi padre, me hice cargo de Oscorp. Ya sabes todo eso. Pero cuando ocurrió el incidente, Arry tenía un tono venenoso cuando mencionó el incidente. No podía soportarlo. Sabía que tenía que hacer algo. Terminé uniéndome a Sheld. Sí, es Sheld. Confirmó Arry cuando vio la expresión de Wen transformarse en un ceño fruncido. Pero luego terminé dejando a Sheld, como si robara su tecnología y huyera. Arry negó con la cabeza. Así fue como Wen descubrió la fuente de la tecnología que había usado en su contra. ¿Por qué hiciste eso? El rostro de Wen tenía una expresión de preocupación. Necesito un cierre, Wen, tengo que hacer que Spider-Woman pague. Arry tenía determinación rezumando de su tono. Es así. ¿Y si ella decide entregarse? De hecho, Wen tuvo esta idea. Llevaba mucho tiempo pensando en ello. Ella era culpable. Sabía que ella era la culpable de matar a Peter. No es suficiente, Wen. Tiene que morir. Peter también intentó rendirse, pero ¿qué hizo ella? Lo mató. El tono de Arry se volvió frío e insensible cuando dijo esas palabras. Había obtenido las imágenes sobrantes de las cámaras de la escuela y conocía gran parte de la situación. Es así, Wen sabía que la situación no iba a cambiar. No pensó en preguntarle sobre la fuente de su información y por qué era tan precisa. Debería irme. Solo vine a hablar contigo porque no creo que tenga la oportunidad de volver a verte. La policía y Shielde están detrás de mí, con esas palabras, Arry se fue y Wen no lo hizo. Detenerlo, sumida en sus propios pensamientos. ¿Qué hago, Alex? Preguntó mentalmente pero no recibió respuesta. Sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, Wen se fue. Se levantó y se dirigió al Doyardoc para su turno. Ella tenía un turno temprano hoy. Capítulo 40. Punto más bajo y recuperación. En el perro del dólar. Wen estaba parada frente al edificio en ruinas con una expresión desolada en su rostro. Ella no entendió lo que pasó allí. Tenía una pista, pero no quería creerla. Señor Alby. ¿Qué pasó? Wen encontró a su jefe, el dueño del edificio frente a ella. ¿Qué crees que pasó? Sucedió Spider-Woman. En un momento, ella está luchando contra un cabrón verde al azar mientras todos abandonan los alrededores. Lo siguiente que sé es que algo explotó en mi restaurante, destruyendo todo. Y la peor parte es que él el seguro no está dispuesto a cubrirlo. Aparentemente, tienen una cláusula sobre esta mierda. Tengo que vender mi tienda, todo por culpa de Spider-Woman. Le despotricó a Wen sobre cómo Spider-Woman arruinó el trabajo de su vida. Lo siento, Wen estaba demasiado aturdida para decir algo, debería irme. Sintió una sensación de ahogo en el pecho mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y solo quería irse a casa y hacerse un ovillo. Y ella hizo exactamente eso. Corrió a casa y cerró su habitación con llave, envolviendo sus manos alrededor de sus piernas mientras hundía su rostro en sus rodillas mientras estaba sentada en la cama. Alex. Por favor respóndeme, Alex. Ella lo llamó desesperadamente mientras lloraba con un sentimiento de dolor abrumador en su corazón. Aunque Alex no planeaba hacerlo por el resto del día, tanto para darle espacio como para dejarla lidiar con las cosas por sí misma, al ver su lamentable apariencia, su corazón se derritió y le secó las lágrimas. Alex suspiró y dijo. Suspiro, estoy aquí, Wen. Estoy aquí y su ropa se apretó a su alrededor cuando sintió el cálido abrazo de Alex. Alex, guaya, con su presencia, ella comenzó a llorar por completo. ¿Qué bebé lloró ni dijo en su cabeza mientras se paraba frente a ella y la abrazaba con fuerza, dejándola llorar en su hombro? ¿Qué hago, Alex? Ella estaba llorando con los ojos clavados en su hombro mientras le preguntaba desesperadamente a Alex. Solo déjalo salir todo, Wen. Por ahora, deja salir todos tus sentimientos y no reprimas nada. Sus palabras hicieron llorar aún más a Wen. Su estado mental era muy inestable en ese momento, por lo que Alex la ayudó a calmarse. Wen sintió una cómoda sensación fresca extendida por todo su cuerpo que la ayudó a calmarse un poco. Ella siguió abrazándolo fuertemente mientras olfateaba y finalmente dejó de llorar después de aproximadamente media hora. Finalmente se había calmado. ¿Y ahora qué, Alex? Wen estaba perdida, ¿debería dejar de ser Spider-Woman por completo? ¿De qué sirve si todo lo que hago solo causa problemas y depende de ti, Wen y quieres ayudar a la gente? Si lo haces, entonces todo lo que tienes que hacer es volverte más fuerte para que ese tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. Para que puedas detener a quienquiera que venga hacia ti antes de que pueda causar algún daño colateral. Él le dio su opinión imparcial. Las palabras de Alex parecieron haber encendido un fuego en el corazón de Wen. ¿Hacerse más fuerte, dices? Wen parecía finalmente tener algo por lo que luchar. Por supuesto, a medida que te vuelves más y más fuerte, las personas con las que te encuentres comenzarán a volverse más y más peligrosas, así que eso también está ahí. Pero mientras sigas esforzándote, podrás alcanzar cualquier altura que desees. Alex estaba feliz de que finalmente parecía haber encontrado algo de dirección y motivación. Vamos a entrenar, Alex y voy a tomarme un descanso de ser Spider-Woman por un tiempo. Seguiré apareciendo de vez en cuando, pero me voy a tomar un pequeño descanso. Ella tomó su decisión después de un tiempo y estaba motivada, voy a arreglar las cosas y ella había tenido tenía bastantes asuntos pendientes con sus enemigos y ella iba a dar un paso atrás para poder volver más fuerte más tarde. Si tú lo dices, Alex sabía que este estallido de motivación solo iba a durar un poco de tiempo antes de que ella comenzara a quejarse de entrenar nuevamente, pero al menos ahora tiene algo que podría usar para empujarla y motivarla. Sabía que la regularidad no proviene de una motivación momentánea, sino de constancia y dedicación. Por suerte para Gwen, tiene a Alex, quien se asegurará de que sea coherente. Incluso si tiene que obligarla. Aunque sus problemas centrales aún no se habían solucionado, al menos hubo algunos avances. Él se aseguraría de que ella dejara de lado su culpa y dejara de reprimirse por completo debido al único error que cometió hace años cuando era una adolescente inmadura. Fueron al almacén y comenzaron su entrenamiento habitual. Aunque Alex aumentó un poco la intensidad del entrenamiento por hoy ya que estaba más motivada, toda esa motivación desapareció y volvió a su estado habitual en una hora. Sin embargo, Alex no cedió y la hizo seguir el régimen completo. Alex, no creo que pueda seguir haciendo esto, ella había renunciado por completo a la vida cuando llegaron al final. Estaban entrenando entre sí. Está bien, Alex la golpeó mientras ella apenas se giraba hacia un lado para esquivarlo, solo un poco más, la consoló. Por favor, Alex. Ella suplicó, pero Alex en cambio creó un cuchillo en su mano, cambiemos algunas cosas, ¿de acuerdo? Le lanzó el cuchillo. Gwen apenas saltó hacia atrás, pero no antes de que el cuchillo de Alex la golpeara. El traje que llevaba tenía un corte en el estómago, justo encima del ombligo, y de él brotaba una fina línea de sangre. En cuestión de segundos, la sangre dejó de fluir y ella se culó, pero el corte en su traje permaneció allí. Alex. Gwen estaba un poco asustada cuando Alex volvió a atacarla con el cuchillo. La cortaron nuevamente, esta vez en el brazo cuando la manga de su traje se cortó y reveló sus bíceps. A pesar del pánico que tenía, Alex la mantenía alerta mientras seguía atacándola con el cuchillo, apenas rascando su piel en el proceso. Pronto llegó el momento de terminarlo y Alex arrojó a Gwen al suelo antes de llevar su cuchillo a la garganta de Gwen. Jaque mate, estás muerto. Alex le sonrió mientras miraba su estado. Gran parte de su cuerpo quedó al descubierto por el traje roto que llevaba. Alex podría haberlo reparado, pero quería divertirse con ella. Gwen sonrió impotente mientras estaba arrodillada en el suelo con Alex parado encima de ella con su cuchillo en su garganta. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Alex puso su mano sobre su cabeza y recogió su cabello en su puño, tirando de él un poco para obligarla a levantar la cabeza, haciéndola mirarlo. ¡Qué pérdida tan vergonzosa! ¡Merece ser castigado! Él dijo. Y fue entonces cuando Gwen finalmente se dio cuenta de su estado actual. Su traje estaba roto en los peores lugares posibles, el área de su pecho había sido cortada. Me voy a saltar este capítulo porque tiene R, 18. Capítulo 41. Apocalipsis. Esa mañana fue intensa para Gwen, recibió algunas joyas permanentes nuevas como castigo. Como había prometido, Alex le había hecho piercings en los pezones. Y en lugar de algunas joyas habituales para esos piercings, hizo algo completamente diferente a sus otros piercings. Hizo intrincados anillos dorados, finos y planos que cubrían sus pezones, cubriendo sus areolas mientras un alfiler atravesaba el centro de esos anillos que atravesarían su protuberancia. No hace falta decir que Gwen estaba muy avergonzada por esos piercings extrañamente majestuosos que eran a la vez eróticos y obscenos, aunque no los odiaba. A ella realmente le gustaban. Fue una sesión muy intensa ya que terminó durmiendo todo el sábado y solo se despertó por la noche ya que Alex la había obligado a despertarse para entrenar. Él se aseguraría de que ella entrenara a tiempo todos los días y la recompensaría con sexo loco e intenso después de su entrenamiento. Esas dos cosas se convertirían en algo cotidiano sin importar nada. Alex tenía la capacidad de asegurarse de que sucediera ya que podía rejuvenecerla a su estado máximo con facilidad. En ese momento, Alex encontró otro evento importante. Su quinto cuerpo había llegado a su destino. Y esta fue una locura. Alex podía ver desde el interior de la lanzadera el estado del mundo al que estaba a punto de llegar. Tenía una palabra para describirlo. Solitario. Incluso desde el espacio, era visible como un mundo que había pasado por algo extremadamente destructivo. Alex supuso que fue la tercera guerra mundial la que arruinó por completo ese mundo. Pudo notar algunas manchas verdes básicas en algunas áreas, pero eso fue todo. La mayor parte parecía un paramoyermo. Este podría ser interesante, pensó Alex mientras entraba en la atmósfera y caía al suelo. Siguiendo la lógica anterior, debería caer en Nueva York, donde Spider-Man se encontraría conmigo. Alex sintió que este mundo iba a ser el más brutal hasta el momento. ¡Bum! El transbordador aterrizó en medio de un paramoy radiado. Alex se alegró de que la especie simbionte fuera extremadamente resistente ya que la enorme cantidad de aire radiactivo probablemente lo habría matado tan pronto como salió del transbordador. Salió y tomó su forma humana. Bueno, este lugar fue bombardeado, ¿eh? Pensó mientras veía kilómetros y kilómetros de terreno árido. Tenía sentido ya que Nueva York era un centro central para la mayor parte de la economía no solo del país sino también del mundo. Con Wall Street y todo, era el lugar óptimo al que apuntar junto con Washington. No creo que vaya a encontrar a nadie a mi alrededor si voy por rutas normales, pensó en voz alta mientras usaba una nueva habilidad que había desarrollado con magia. Usó maná para alimentarlo ya que todavía no podía utilizar la magia del caos. Con un pensamiento suyo, una gran cantidad de maná que había almacenado se liberó hacia afuera con la intención de buscar algunas señales de vida. No era realmente exacto todavía ya que la onda mágica ignoraría completamente todo en el camino y solo reaccionaría ante alguien vivo. Es decir, solo podría usarse para buscar un tipo singular de entidad. Con la cantidad de maná que requiere, en realidad no es una habilidad que Alex quisiera usar con regularidad. Al menos no antes de hacerlo más eficiente. Decidió llamar a la habilidad manasense. Pronto, su manasense reaccionó ligeramente. La débil presencia significaba que las señales de vida no eran exactamente las más fuertes. ¿90 millas? Joder y pensó Alex al darse cuenta de que las señales de vida más cercanas estaban a 90 millas de distancia. Y no hubo mucho. Era un pequeño grupo de lo que parecían ser 7 u 8 refugiados. Tal vez ya estén sufriendo envenenamiento por radiación. Pensó Alex mientras corría a toda velocidad hacia ese lugar. Con su velocidad, solo le tomaría unos 15 minutos llegar a su destino. Cuando llegó al lugar, todo lo que vio fue una escotilla que presumiblemente conducía a un búnker subterráneo. Todo alrededor seguía siendo el mismo páramo que Alex había cruzado. No perdió tiempo y volvió al cuerpo original del simbionte, rezumando a través de la escotilla. Allí se encontró con la escena de 7 personas en un estado horroroso. Todos estaban mordiendo el cuerpo de presumiblemente el octavo miembro del grupo. Y Alex estaba seguro de que se habían comido más humanos ya que este búnker era lo suficientemente grande como para albergar al menos a 100 personas. Asqueroso, pensó, pero curiosamente no sintió nada al ver esta escena. Supuso que tenía que ver con la mentalidad de un simbionte. Era muy diferente de un humano. Aunque eso no cambió el hecho de que pensó que era asqueroso y no perdió el tiempo antes de devorar a esas personas. Supongo que soy lo que la gente llamaría un hipócrita, Alex sirvió para sus adentros. Sabía que probablemente estaban afectados por el envenenamiento por radiación, pero eso no le afectaría a él. Era prácticamente inmune a este tipo de radiación. También podría curar a las personas de su envenenamiento por radiación si quisiera. Era una habilidad innata de su raza. Alex pasó algún tiempo devorando los recuerdos de las 7 personas que acababa de devorar. Como era de esperar, no le habían dado ningún EP, presumiblemente estaba en centésimas o incluso milésimas, y el contador no mostraba ningún decimal. Se supone que el asentamiento más cercano está a 400 millas de aquí. No tenían nada con qué viajar, así que quedaron atrapados aquí y obligados a recurrir a esto, demasiado asustados para abandonar el búnker. Alex digirió los recuerdos que tenían. No encontró muchas cosas útiles, excepto el hecho de que definitivamente se trataba de una tierra Marvel. Tenían recuerdos de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos e incluso los X-Men. Esta era probablemente una tierra divergente de los cómics. Aunque no tenían ninguna información sobre el estado actual de los superhéroes. Como Spider-Man no vino aquí, voy a asumir que está muerto en este mundo, Alex creía completamente en la causalidad después de ir a cuatro versiones diferentes de la tierra y encontrarse con el mismo escenario. Como no se topó con Spider-Man, eso significaba que Spider-Man estaba muerto en esta versión de la tierra. Tierra Z decidió ponerle nombre a esta tierra ya que empezaba a complicarse. También había decidido poner apodos a las otras versiones de la tierra. Solo esperaba que esta no fuera en realidad la tierra de Marvel Zombies. Esa mierda fue aterradora. El que tenía Ghost Spider, también conocido como Spider-Gwen, era Tierra, 65 ya que ese era el término para él en los cómics. La tierra de The Amazing Spider-Man se llamaría Researcher, la MQ se llamaría MQ ya que es conveniente. Y la última tierra en la que estuvo, la granja como él la llamaba, iba a ser considerada tierra de granja. No perdió más tiempo quedándose en este búnker de mierda y se dirigió al asentamiento humano más cercano. Se aseguró de camuflarse ya que le serviría como una ligera cobertura. Aunque no es la mejor cobertura ya que sería visible para cámaras infrarrojas y cualquier otro tipo de dispositivo de monitoreo que no dependa de la vista directa. Realmente necesito encontrar alguna manera de mejorar mi capacidad de camuflaje, no quiero usar el E.C. para mejorarla, expresó sus pensamientos mientras corría hacia su destino mientras pensaba en el precio de subir de nivel. Su habilidad. 9. Camuflaje. Permite al usuario reducir ligeramente su presencia y cambiar el color de su cuerpo para que coincida con el fondo circundante, lo que le permite volverse invisible a simple vista. 9. Camuflaje. Segundo. Permite al usuario reducir su presencia y cambiar el color de su cuerpo para que coincida con el fondo circundante, lo que le permite volverse invisible a simple vista y suprimir todos los sonidos que emite el usuario. Costo. 150 E.C. Le costaría 150 E.C. Mejorar la capacidad de simplemente suprimir los sonidos que hacía. Sin mencionar que no tenía 150 E.C., e incluso si los tuviera, no los usaría para mejorar el camuflaje cuando podría mejorar habilidades más útiles como 9 Manipulación Básica del Rayo, y 9 Afinidad Mágica Débil. Esas habilidades eran sus verdaderos pesos pesados. Una hora más tarde, Alex estaba en su destino. Se había tomado un descanso en el medio cuando vio otro búnker similar, pero ese ya estaba vacío, los residentes probablemente ya se habían ido en busca de suministros. Al llegar a su destino, lo que se hizo visible para él fue un enorme muro. Fácilmente 100 metros de altura. Claramente, fue hecho para mantener a todos los que estaban afuera separados de los que estaban adentro. Veamos cuál es el problema con este lugar, pensó Alex mientras llegaba a la pared. No iba a escalarlo y en cambio cambió a su forma real, convirtiéndose en un limo negro. Podría atravesar fácilmente este tipo de pared licuando completamente la consistencia de su cuerpo, convirtiéndolo en un líquido extremadamente fino que podría filtrarse a través de las moléculas de la pared. Era prácticamente imposible contener por completo un simbionte a menos que se hiciera a través de algún tipo de contenedor basado en energía. El único problema con los simbiontes es que este tipo de acción requiere un control y un esfuerzo extremadamente fino si no es posible que un simbionte normal haga esto ya que no tiene una conciencia completa y no puede realizar acciones tan complicadas. Cuando llegó al otro lado y vio el estado del lugar, se dio cuenta de que las cosas podrían ser más complicadas que un simple escenario posterior a la Tercera Guerra Mundial para esta versión de la Tierra. Capítulo 42. El Bastión. Lo que saludó a Alex fue una fortaleza. Una fortaleza literal. Y no solo una fortaleza, era una enorme ciudad que rodeaba la fortaleza principal que parecía llegar a los cielos. ¿Ascensor espacial? Ese fue su primer pensamiento al ver el enorme artilugio que se extendía hacia el cielo. ¿Por qué no lo noté desde el transbordador? ¿El reflejo? ¿No es una especie de camuflaje para los seres en el espacio? Alex tenía toneladas de preguntas rondando por su mente. Miró los detalles aproximados de lo que podía ver en la ciudad. La maravilla tecnológica de una fortaleza barra torre parecía ser el centro absoluto de la ciudad y estaba rodeada por un gran perímetro defensivo. Estaba extremadamente protegido de las escasas cosas que Alex podía ver. Alrededor había bloques de apartamentos perfectamente colocados que también parecían estar hechos de metal. De hecho, todo en esta ciudad parecía estar hecho de algún tipo de aleación que Alex no conocía. Existía otro perímetro defensivo que separaba la parte principal de la ciudad del resto. Que Alex solo podría describir como barrios marginales. Carne de cañón, Alex rápidamente dedujo el propósito de esta enorme zona de Tugurios que rodeaba la ciudad. Si alguna vez la ciudad es atacada y la administración necesita algo de tiempo para detener lo que sea que los esté atacando, entonces los residentes de estos barrios marginales serían perfectos. Necesito entender la situación de este lugar, pensó mientras movía en su estado camuflado para encontrar a alguien a quien devorar mientras esperaba que no hubiera robots patrullando que lo atacaran de repente. Por suerte para él, encontró a alguien pronto. Los barrios marginales estaban literalmente repletos de gente. Devoró directamente a esa persona y al instante tomó su lugar. Se hizo tan rápido que nadie a su alrededor pudo notar ningún cambio en él más que un estremecimiento. Monstruos mutantes, invasión alienígena, vengadores muertos, este lugar está jodido, pensó Alex mientras devoraba los recuerdos de esta persona. Sus recuerdos eran mucho más útiles que esas personas al azar que devoró en el búnker. De hecho, este mundo llegó a este estado gracias a la Tercera Guerra Mundial. Pero no fue el único factor. Habían sucedido muchas cosas. Junto a la guerra nuclear, estuvo la guerra biológica. ¿Y el motivo principal de esa guerra? Los vengadores. Era algo similar a los acuerdos de Sukovia del Mku. Los vengadores la jodieron, mucho peor que lo que pasó en el Mku. El mundo intentó ponerlos en jaque y no les gustó. Y esta versión de la Tierra recordaba mucho a los cómics, con innumerables héroes involucrados en el conflicto. Las cosas terminaron escalando al nivel de una guerra mundial donde los gobiernos recurrieron a todo tipo de tácticas para matar o someter a los vengadores. Todo condujo a un conflicto masivo que finalmente resultó en el uso de armas nucleares contra seres solitarios como Scarlett Witch y Doctor Estrange. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos cómicos, no fueron completamente capaces de encargarse de las armas nucleares y terminaron en un estado horrible. Se desconocía su estado actual. Todo llevó a la muerte de la mayor parte de la comunidad de superhéroes, ya sea por armas pesadas o por asesinato. Bruce Banner fue asesinado mientras dormía para que Uli nunca tuviera la oportunidad de emerger. Y entonces hubo algo que sacudió al mundo entero. Mientras todos estaban sumidos en la confusión, apareció una raza alienígena y comenzó a invadir el planeta. Eran los Kree en particular. El motivo de la invasión nunca fue difundido. Creo que pudo haber tenido que ver algo con los inhumanos. Esos tipos fueron creados por los Kree, adivinó Alex. Y en ese momento, el mundo estaba en completo caos, los superhéroes estaban en su mayoría muertos y los líderes mundiales no tenían idea de qué hacer. Esto agravó la situación hasta llegar a lo que es hoy. El mundo arrojó todo lo que tenía a los Kree, con la esperanza de que algo funcionara, pero todo lo que hizo fue destruir la Tierra y matar al 90% de la humanidad con sus armas biológicas y nucleares. Los Kree ni siquiera estaban preocupados por la situación. Más bien, toda la Tierra desapareció, comentó Alex para sus adentros. Pero las cosas aún no habían terminado, todavía tenían que lidiar con las repercusiones de sus acciones. Las armas biológicas junto con los desechos radiactivos dejados por las armas nucleares crearon aún más monstruos mutantes con los que lidiar. Maldita sea, habla de decisiones horribles y pensó Alex mientras digería todos los recuerdos de esta persona. Actualmente era el año 2048 y la ciudad en la que se encontraba se llamaba El Bastión. Uno de los únicos lugares del mundo que pudo resistir la invasión Kree. La persona que creó esta ciudad, Tony Stark. Posiblemente había más ciudades similares a esta en todo el mundo, pero él no tenía esa información. La única razón por la que este tipo sabía tanto era que se trataba de información general que todos dentro de los muros conocían. Era más propaganda que otra cosa y Alex tomó gran parte de esa información con cautela además del esquema principal de la situación. Creo que debería estar vivo, Alex no estaba seguro de si Tony Stark estaba realmente vivo o si había cambiado su conciencia a la inteligencia artificial. Toda la ciudad era completamente mecánica, y conociendo a Tony Stark, el propósito de hacer todo mecánico no era solo la estética, esta ciudad era probablemente un arma en sí misma, pero Tony probablemente nunca la usó. De lo contrario, la gente de la ciudad lo sabría, pero es posible que se haya utilizado, pero la noticia fue completamente suprimida hasta el punto en que la gente de los barrios marginales nunca se enteró. Alex también descubrió lo más importante, que era la razón por la que estas personas se quedaban detrás de muros tan grandes como si lo que había afuera los matara. Eso es porque realmente los mataría. Las armas biológicas mezcladas con isótopos radiactivos después de la lluvia nuclear convirtieron a una gran cantidad de población, que no solo incluía a humanos sino también a otras criaturas, en lo que solo podrían llamarse abominaciones. Su inteligencia rápidamente se degradó hasta el más bajo de los instintos mientras se convertían en enormes monstruosidades con rasgos deformados y alcanzaban hasta 10 veces su tamaño original. Estaban constantemente plagados por una intensa necesidad de devorar todo ser vivo a su paso. Esta fue la razón principal por la que todo lo que Alex vio fue un páramo de donde vino. Todo había sido arrasado por esas abominaciones. Para todos los efectos, los humanos provocaron un apocalipsis zombie. Es solo que los zombies terminaron volviéndose mucho más peligrosos y feroces desde el principio. Como habría afectado este giro a los superhéroes, Alex temía que Marvel Zombies sucediera de verdad en este mundo, piensa en cosas felices, piensa en cosas felices, Alex cantó como si fuera un mantra y dejó de pensar en lo que pasaría si esto era Marvel Zombies. Los residentes no le dieron a los monstruos mutantes ningún término específico y todos los llamaron colectivamente abominaciones. Probablemente como una forma de socavar su amenaza ante los ojos de la población en general. Al utilizar un término despectivo para referirse a ellos, podrían hacer creer a la gente que tienen las cosas bajo control. Aunque considerando el alboroto que sufrió esta ciudad hace dos días, deberían exagerar todo y preparar a todos para sus eventuales muertes. Pensó Alex al ver de primera mano el ataque de un tesoro contra la ciudad. Si siempre es así de intenso, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad caiga. No importa cuán maravilla tecnológica sea y pensó Alex mientras se levantaba de su lugar. Quería entender cómo funcionaba esta ciudad. Los recuerdos que tenía esta persona no eran los más precisos. Mucho de lo que esta persona sabía era inexacto. Mientras Alex caminaba hacia el muro que separaba a los residentes de los barrios marginales de la gente normal, tuvo muchos pensamientos e hizo algunos planes sobre cómo debería lidiar con este lugar. Me sorprende que este lugar no esté completamente controlado por robots blindados, toda la seguridad que Alex vio fue en forma de guardias humanos. No había ningún robot que actuara como guardia. Supongo que es por Ultron, Alex supuso que fue por Ultron que Tony Stark decidió no utilizar medidas de seguridad totalmente automatizadas. Y acabó resultándole útil a Alex. Llegó al muro que tenía unos 10 metros de altura y servía como zona de separación entre los barrios marginales y el distrito principal de la ciudad. A nadie de los barrios marginales se le permitía ingresar a la ciudad principal, por lo que el tipo que Alex devoró casi no tenía idea de cómo funcionaba el centro de la ciudad principal. Vete a la mierda. Bofetada uno de los habitantes del barrio pobre estaba tratando de entrar por la fuerza y un guardia le dio un puñetazo en la cara. Esta zona alrededor de la frontera era la más propensa a los conflictos, ya que los barrios marginales eran una zona muy desesperada y superpoblada. Personas desesperadas venían regularmente para intentar irrumpir en el centro de la ciudad, con la esperanza de probar suerte. Aunque todos fracasaron. Incluso si alguien alguna vez hubiera tenido éxito, el tipo que Alex devoró no lo sabía. Usando una táctica similar, Alex se volvió invisible en un lugar discreto y atravesó la pared. Lo que lo recibió fue la maravilla tecnológica que era de Bastión. La verdadera ciudad, el bastión de la humanidad, construida por el propio Iron Man para defenderse de las fuerzas opuestas de los gobiernos del mundo y los cree. Al menos eso es lo que decía la propaganda. Fue construido con perfecta precisión en mente, y cada casa, camino y bloque sirvieron como parte de un enorme rompecabezas. Todo eso se unió para formar la ciudad. Si, esta ciudad es definitivamente un arma, los pensamientos de Alex se confirmaron cuando miró las carreteras y edificios que estaban colocados de una manera demasiado específica. Capítulo 43. Exploración de la ciudad. Alex podría haberse pasado horas maravillándose de la absoluta belleza de la ciudad pero fue interrumpido por la aparición de un dron en sus sentidos de araña. Drones de patrulla, esto ya es diferente de los barrios marginales. No eran robots, sino drones de monitoreo automatizados que patrullaban toda la ciudad, como suponía Alex. No dudaba que este dron podría ver fácilmente a través de su camuflaje. Y si fuera detectado, su ubicación estaría plagada de una gran cantidad de hostiles que probablemente intentarían matarlo o al menos contenerlo en cuanto lo vieran. Hizo todo lo posible para alejarse del dron mientras se dirigía hacia lo que parecía una cafetería. No perdió el tiempo y desapareció entre la barista a la que tenía más fácil acceso mientras le servía un café. No la devoró ya que este lugar estaba completamente monitoreado y no podría esconderse por completo a menos que estuviera dentro de alguien. Estaba buscando un objetivo óptimo para escapar de esta instalación. Alex también aprovechó este tiempo para repasar sus recuerdos y ver cómo funciona el sistema del centro de la ciudad. Créditos, la moneda utilizada en el bastión era un sistema simple basado en créditos que fue automatizado por la IA central de la ciudad, Harvies. A las personas se les asignan créditos al final de cada mes de acuerdo con los aportes que han realizado a la ciudad. Realizar trabajos ocasionales como este barista proporcionaría una cantidad insignificante de créditos, mientras que la forma más efectiva de obtener créditos era unirse a las luchas contra las hordas de abominaciones que atacan el asentamiento con regularidad. Funcionó sobre la base del mérito. Cuantas más abominaciones mates, más créditos obtendrás. También dependen de la dificultad de la abominación que se mata. Esta ciudad tiene una manera efectiva de utilizar esas abominaciones, dedujo Alex cuando vio en sus recuerdos que había un trabajo para traer de vuelta los cadáveres sobrantes de monstruos para personas que estaban demasiado débiles o asustadas para luchar. Esos cadáveres claramente tenían algún tipo de utilidad para la ciudad, de lo contrario simplemente los quemarían y se desharían de ellos sin ningún problema. Como diablos esperan que la gente normal luche contra esas monstruosas abominaciones, Alex fruncía el ceño por dentro mientras pensaba en la situación. Había visto esas abominaciones e incluso las cosas más débiles podían competir cara a cara con el Capitán América en términos de estadísticas físicas. Y eso sin mencionar a los más fuertes. Hay algo que me estoy perdiendo, Alex no podía entender la situación. Especialmente porque la mayoría de las personas que se inscriben para luchar contra los monstruos parecen regresar cada vez. ¿Usó alguna versión del suero de super soldado que se usó en el Capitán América? Alex solo podía pensar que ese era el caso, ya que la gente normal no era rival para esas abominaciones. También vio que las cosas están bastante avanzadas en esta ciudad. Todo tipo de cosas extremadamente oscuras están disponibles para las personas siempre que tengan suficientes créditos. Cosas como los sueros de regeneración eran en realidad algo común en esta ciudad. Alex también vio algo que sabía que había sido hecho por Tommy. Extremis. Estaba completamente dominado, ya que podía detener el envejecimiento de una persona y garantizar que estuviera en su estado óptimo para siempre. No era la verdadera inmortalidad, pero se sabía que aumentaba la esperanza de vida de las personas hasta al menos 200 años. En ese momento no fue solo el cuerpo el que empezó a envejecer, sino que fue la conciencia o el alma la que se volvió demasiado débil para soportar la existencia del cuerpo. Aunque era un artículo ridículamente caro, que costaba millones de créditos. Por otra parte, era fácil ganar créditos siempre que uno fuera a matar las abominaciones. Necesito eso, Alex estaba lleno de codicia al ver que Extremis existía en esta versión de la Tierra. Ese cabrón de Tondi había destruido todos los rastros de Extremis en la Tierra del Mku, por lo que Alex no pudo poner sus manos encima allí. Ahora que finalmente había encontrado un camino para tal vez volverse inmune a las ondas sónicas y de calor, realmente lo deseaba. Solo espero que este Tondi no termine fabricando la armadura endosim. Por otra parte, si tuviera ese tipo de poder, entonces fácilmente habría defendido a los Cree sin ayuda, Alex estaba pensando en la historia de Superior Iron Man donde Tondi hizo un traje que combinaba el simbionte Venom y la fórmula Extremis para crear su armadura más fuerte. Y no tenía ninguna de las debilidades que se suponía que tenía Venom, es decir, los ataques sónicos. Pasó las siguientes horas hurgando en la memoria de la Chitina, cabarista mientras intentaba encontrar información útil e idear un plan para acceder a la fórmula que le ayudaría a crear Extremis. Pronto terminó su turno y estaba a punto de irse a casa, pero Alex decidió pasar un tiempo explorando. Él la influyó suavemente para que caminara por la ciudad hoy. No fue difícil ya que vivía sola en un pequeño apartamento que podía pagar con su trabajo de barista, por lo que no tenía mucho que hacer en casa. Alex también había formado un plan rudimentario sobre lo que haría en ese lugar. Sutiles sugerencias mentales aquí y allá ayudaron a Alex a llevar a esta chica al destino al que quería ir. Era un área restringida de devastión donde no se permitía a ningún ciudadano sin el permiso y pase correctos. Justo cuando se acercaba a la reja del lugar, cinco guardias rodearon a la barista con armas en la mano apuntándola. Retirarse. El líder del grupo gritó intimidantemente y al instante las débiles sugerencias mentales de Alex se rompieron. Pero eso fue suficiente para Alex. Ella entró en pánico y se puso las manos detrás de la cabeza mientras se disculpaba con lágrimas en los ojos. Los guardias no iban a tener lástima de ella y tranquilamente le esposaron las manos a la espalda y la escoltaron fuera de las instalaciones, aunque Alex aprovechó esta oportunidad para fusionarse con el líder del escuadrón de guardias que había arrestado a la mujer. Iba a utilizar a esa persona para infiltrarse en las instalaciones. ¿Por qué quería entrar en esta instalación? Quería encontrar a alguien. Hubo un incidente hace unos años. Fue cuando el bastión aún se defendía de los ataques de los CRE y los gobiernos. Una infiltración masiva de fuerzas externas y hubo un escuadrón de individuos con superpoderes que se infiltraron en el bastión. Aunque no sabía qué tan precisa era esta información, ya que fue algo que el barista aprendió por las noticias. Bien podría haber sido algún tipo de propaganda. Aunque una cosa era segura. Alguien fue capturado ese día. Y justo después de su captura, se lanzó un nuevo producto, el suero regenerador. Un vial de la sustancia podría ayudar a alguien a sanar completamente hasta su estado máximo. Pudo conectar los puntos y comprendió que probablemente habían capturado a Wolverine o de Atpol o tal vez incluso algún otro héroe con un alto factor de regeneración y los usaron para crear este suero. Quería encontrar y devorar a ese héroe para poder mejorar sus capacidades. También sabía que probablemente le darían bastante Epp cuando los devorara. Ese factor de curación elevado sería una fuente extremadamente potente de energía biológica y le proporcionaría bastante Epp. Intentó plantar sugerencias mentales imperceptibles en la cabeza de este guardia, pero en realidad falló. ¿Tienen estos tipos algún tipo de defensa psíquica? Alex pensó porque sabía que si presionaba demasiado, la persona sería alertada y entonces Alex tendría un montón de cosas con las que lidiar. Alex decidió romper la defensa psíquica lentamente para leer los recuerdos del chico, pero sabía que, a diferencia de lo normal, necesitaría algunas horas incluso para comenzar a repasar los recuerdos. Luego de que la mujer inocente fuera arrestada y llevada por dos miembros del escuadrón, el líder regresó a su puesto dentro de las instalaciones. Alex finalmente presenció el interior de las instalaciones. Sí, este es definitivamente un centro de detención, confirmó su suposición cuando vio la absurda cantidad de seguridad en el lugar y el diseño similar a una prisión. Era como una prisión de máxima seguridad aquí. Toda la instalación tenía forma rectangular. Dentro de la valla exterior principal, había una gran zona vacía que cubría toda la parcela. En el centro estaba el edificio mecánico que era muy diferente de los otros residenciales que había visto antes. Aunque todavía coincidía con la estética de la ciudad, consolidando la teoría de Alex de que toda la ciudad era un enorme rompecabezas y podía actuar como un arma en tiempos de crisis. No podía obtener más información con solo mirar desde afuera, así que se concentró en atravesar las defensas mentales del guardia y tratar de leer sus recuerdos. Unas pocas horas después. Tump. Joder, pensó Alex al ver el cadáver de la persona cuya mente acababa de violar. Aparentemente, había un mecanismo de seguridad en su mente que lo mataría automáticamente si alguna influencia externa invadiera su mente. Debería haber esperado algo como esto, pensó Alex al ver a tres guardias acercándose rápidamente a su posición. Debe ser un mecanismo de seguridad contra Charles, supongo que este acuerdo no debe ser muy amigable con los X-Men. No es que esperaba que fuera así. El bastión probablemente secuestró a uno de los suyos y lo está utilizando para fabricar medicinas curativas. Alex pensó en su conjetura mientras rápidamente intentaba formular un plan para escapar sin ser detectado por las cámaras que cubrían cada centímetro del lugar. Fin del capítulo 43.